¿Qué pasa? Loco, me subí y no me metí al toque Que está ahí Entonces como que no está bien Obsequio humilde Me voytame, me voytame, me voytame No tengo nada, quedo todavía lucho ¿Cómo acá? No estoy yo Había otra Ah, era una bandera Lo que lo hicimos de pana ¿No habría que tenía otra bandera más? Loco Pobre que te va a leer Pero, no, 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 no... Pobre que te va a leer